Hoy les ofrecemos Ejercicio Resuelto de Energía Nivel Básico Un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte con masa despreciable y constante de fuerza K igual a 400 N sobre metros, comprimiéndolo 0,22 metros. Al soltarse el bloque se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube 37 grados. A. ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? B. ¿Qué altura alcanzará el bloque antes de pararse y regresar? Lo primero que debemos hacer es analizar el diagrama de cuerpo libre. En ejercicios de trabajo y energía, lo recomendado es definir puntos en todo el diagrama para hacer un análisis punto a punto. Nos dicen que el cuerpo se comprime contra un resorte una distancia de 0,22 metros y luego se suelta. Para finalmente subir por una rampa, entonces podemos anotar un punto A desde donde se suelta, un punto B donde ya se desprende del resorte, un punto C antes de subir la rampa y un punto D en la cima de la rampa. Todo esto será el recorrido del cuerpo. Es importante analizar si la energía se conserva o no se conserva en cada tramo escrito. El ejercicio nos dice que no hay fricción y tampoco nos hablan de ninguna otra fuerza actuando sobre el cuerpo. Por lo tanto, desde A hasta B, de B a C y de C a D, la energía se conserva. Ya tenemos el primer paso, analizar el diagrama de cuerpo libre y definir en qué tramo se conserva o no la energía. El siguiente paso es analizar todos los puntos descritos. De A a B, la energía se conserva. Por lo tanto, podemos decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Luego, la energía mecánica la reemplazamos como la suma de la energía potencial y la energía cinética de cada punto. En el punto A, la energía potencial es potencial elástica porque tiene un resorte comprimido y la energía cinética es cero porque el cuerpo se suelta desde esta posición, es decir, se libera desde el reposo. Del mismo modo, la energía potencial en el punto B es cero porque ya se desprende del resorte y tampoco tiene una altura, pero sí tiene una energía cinética porque al desprenderse del resorte saldrá moviéndose con una velocidad. Acá se puede decir que la energía potencial elástica se convirtió en energía cinética. Luego reemplazamos la energía potencial elástica del punto A como un medio de K por X al cuadrado y la energía cinética de B como un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Ahora despejamos la velocidad del cuerpo cuando pasa por el punto B. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y la masa que está multiplicando pasa a dividir. Cancelamos y ordenamos. Luego reemplazamos los datos que ya conocemos y finalmente sacamos la raíz cuadrada. De esta forma tenemos que la velocidad del punto B es igual a 3,11 metros por segundos. No olvides manejar todos los datos en el mismo sistema de unidades y colocar al final la respectiva unidad de cada variable. Con esto ya respondimos el inciso A. Pasemos ahora al inciso B. Nos piden la altura que alcanzará el cuerpo hasta detenerse. Desde el punto B hasta el punto C la energía se conserva. Eso quiere decir que el cuerpo tiene la misma energía cinética porque observamos que no hubo cambios de energía. O sea que su velocidad se mantuvo constante. Entonces la velocidad en el punto C es igual a la velocidad del punto B. Fácil ¿no? Ahora desde C hasta D habíamos analizado que la energía mecánica se conserva porque no hay fricción. Nuevamente reemplazamos la energía mecánica de cada punto como la suma de la energía potencial y cinética. La energía potencial en C es 0 porque no hay resorte deformado y tampoco tiene una altura. Pero sí tiene energía cinética porque acá tiene una velocidad. De igual forma en el punto D la energía cinética es 0 porque nos piden la altura que alcanzará hasta detenerse. O sea velocidad 0. Pero como adquiera una altura pues tendrá una energía potencial. Acá podemos decir que la energía cinética se ha convertido en energía potencial gravitacional. Ahora reemplazamos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad de C al cuadrado y la energía potencial como masa gravedad altura en D. Despejamos la altura del punto D. Luego reemplazamos los datos y tenemos que la altura que alcanza el cuerpo en el punto D es aproximadamente de 0,5 metros. Recuerda que estos ejercicios son muy sencillos si primero marcas tus puntos de referencias y te preguntas si se conserva o no la energía. En la descripción te dejamos más información del tema. Revísalo. Y si te gusta cómo te explicamos suscríbete al canal y estudia con nosotros. Dale like al vídeo y escríbenos en la caja de comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.